había puesto un malo a los niños desde ese día empezó ahí empezaron a sacar todo eso que ahora lo están diciendo en vídeos sí e incluso cuando a él le dijeron las cosas él me había dicho mejor mañana sea para su casa me dijo yo voy a llegar a hablar con usted si ya lo había incluso es como que ya ya se había dado por terminado todo entonces ya después yo tengo mi conciencia limpia digo yo yo sé que no he hecho nada entonces si usted quiere quedarse con ellos yo el único testigo que le pongo de que las cosas son mentiras a dios le digo yo y contra él nadie puede entonces me dijo ya no llore me dijo vamos a ir a ver dónde y esa misma noche salimos a buscar una casa para alquilar y no sé si el mismo día o al otro día creo que vinieron aquí de noche y al otro día ya les habían dado la casa pero entonces estuvieron a punto de romper la relación de ustedes yo no lo obligué a usted que se saliera de su casa escuché todo lo que ella dice con su hermano ya son dos maridos hágase para acá si no se va a ir entre la fosa si es cierto yo por qué lo voy a negar que es una mujer más vivida que el cancha pero no sé en qué manera lo dice porque mi vida es lo que yo hubiera le hubiera traído unos cuantos hijos al cancha ahí sí hubiera dicho o sea ya saben entender escucho yo que prácticamente usted ha estado con muchos hombres y que usted es la primera mujer del cancha pues eso es lo que yo digo entonces pero ni modo que ella fue el colchón disculpen va pero es que el cancha tiene sus añitos también va y ni modo que él les va a andar diciendo miren yo me fui con ella un marido antes de que del cancha sí pero dice que fue una mala no eso sí no como le digo la cancha de igual si yo hubiera tenido hijo no me hubiera juntado con ese tampoco pero no tiene nada de mí pero le digo yo a él a mí no me gusta eso entonces se hubiera preferido mejor trabajar y mantenerlo yo sola y no porque hay hombres que lo que hacen es pegarle a los niños que tratan bien a los hijos de uno yo siento que eso no tiene nada que ver va como mujer y a veces hombres va de que a veces no tomamos las mejores decisiones pero recordemos que también somos mujeres va y que como siempre lo he dicho yo en algún momento vamos a tener nuestros hijos y van a crecer entonces no hay que escupir para arriba en este caso pues yo no le miro nada va Jackie se enamoró o qué sé yo va y se acompañó y no le funcionaron las cosas y se dejó yo creo que hay suscriptoras de que han pasado por lo mismo y no se han dado por vencidas y han trabajado Jackie ha demostrado de que ha trabajado y lo ha dicho entonces no hay nada de malo va igual no tiene hijos y si tuviera tampoco fuera un pecado hay muchas mujeres que tienen uno dos hasta tres o cuatro hijos y han salido adelante entonces saber por qué y otra cosa quieren destruir yo siento que aquí en la sociedad voy a hablar generalmente tal vez no no todo pero si la mayoría juzga a una mujer porque así como dicen ahí que está más vivida que el otro verdad pero recordemos que no sé si aquí los hombres me van a dejar mentir que digamos que hay hombres de que tienen su su aventura y no porque estuvieron con esa mujer se van a juntar con ella pero si viene una mujer y hace lo mismo ya la tratan de que es una que es una cualquiera entonces porque no tratan de igual al hombre porque de igual manera ella no estoy diciendo que el cancha lo haya hecho pero él ya está grandecito va y él puede haber tenido sus aventuras con alguien más que no haya aunque tal vez no mujer pero tal vez algo un desliz por decirlo así va digamos sus novias prácticamente porque yo no creo realmente que ya que sea su primer mujer o su primer amor porque eso es lo que está andando a entender siento que ella está más vivida a comparación de él y que con Jackie se haya juntado, quedado, estrenado y ella siendo así como ella la está determinando va o que piensa ella? o que le ha dicho el cancha usted? pues la verdad con él casi no he hablado de sus cosas, de sus intimidades va si porque lo que pasa es como el pasado es pasado porque tocar temas del pasado en una relación actual yo siento que eso no se debe porque todos hemos tenido un pasado hemos tenido novios y cosas va entonces para qué venir a hablarlo con alguien que se quieren hacer las cosas bien ya es pasado es pasado o sea lo que quería yo llegar es de que siempre juzgamos a las mujeres y las tratamos de que son unas cualquiera así como en este caso de que está más vivida que el otro y así pero o sea los hombres también lo único que no se juzgan va porque no le van a decir él es un cualquiera porque anduvo con una novia lo que pasa es que lastimosamente este yo he hablado con algunas personas y dicen que no es igual pero si es igual a como el hombre o como la mujer pierden o sea el sentido que por ejemplo alguien me dijo que él tenía a su hijo me dice que pasaría me dice como con tu hija me dijo y se junta y todo o que anda con novio me dice un ejemplo yo le digo pero usted es tu hijo y es lo mismo no no es lo mismo porque es hombre no estamos mal y ahí estamos mal porque mira pues uno está determinando como que si él anda con una con otra y con otra es normal y Jorge escuchó porque ahí estaba Jorge te acordás y yo dije al final me casó y dije va está bien hay que dejemos la pueble pero es igual pero imaginemos de que el patojo tenga unos 17 que sea menor de edad y que embarace a la patoja o que le lleguen a pegar una enfermedad va a perder el hombre no va a perder seguramente no va a perder va que hasta eso le dije yo de hablar de las enfermedades o siendo ya mayor de edad y que esté casado y anda embarazando a las patojas y se llega a enterar a la mujer obviamente va a perder y ahí es otro punto de que digamos que está con la yaqui están haciendo un relajo porque supuestamente engañó al canche digamos que haya sido verdad supongamos 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 pero que pasaría si el canche la engañara a ella ahí si ahí nadie engañó nadie abrió nadie vio pero porque por el bien de la familia no se o sea eso es lo que pasa que la sociedad está malísima porque estamos juzgando a las mujeres y nosotras mismas entre nosotras de mujeres nos estamos atacando cuando no debería de ser así Porque mire, digamos que Jorge mira a tu amigo que le está haciendo infiel a la mujer, no va a decir nada. O mira a la mujer, pero si mira a la mujer del amigo. Ahí si mira vos, fíjate que tu novia ahí andaba platicando o haciendo cosas indebidas con el otro. Mira, te está poniendo los cuernos. Dejala, hombre. Y tal vez solo platicando están, porque pueden amistades también, o sea, o se conocen y platicaron y todo. Sí, yo siento que los errores de una persona no tienen que influir en lo del pasado con lo del presente. Y otra cosa, una relación es de dos personas, no de terceras, ni cuartas, ni quintas. Se está interviniendo gente que nada que ver, es cierto que son familias, pero él ya se apartó desde hace mucho. Entonces no tendría por qué. Ahí sí que disculpen, yo que no soy familia de usted y tampoco quisiera. Pero qué mala onda. A mí no me gustaría si yo tuviera mi pareja y que le estuvieran metiendo cabeza. A mí no me gustaría, ¿a quién le va a gustar? A quién sí, pues. No, porque eso trae mucho problema en un hogar, un matrimonio, como quieras. Y recordemos que nosotros no somos perfectos. Sí. Y primero, para juzgar a Ali, tenemos que juzgar nosotros mismos, cómo somos, qué errores hemos cometido, o qué errores estamos cometiendo. Porque hay que ser sincero. Y recordemos que tenemos nuestros hijos también y no podemos juzgar porque no sabemos si el día de mañana dan nuestros hijos. Exacto, exacto. Entonces, no hagamos lo que no queramos que nos hagan, ¿verdad? Sí. Sí, porque así como Jackie decía, ¿verdad? Que ella pues está dejando que diga lo que ella quiera, pero que ella también sabe las cositas que prefieren no hablar. Se la está aguantando. Se la está aguantando. Y hasta el momento se ha estado aguantando. No ha dicho nada. Y nosotros, realmente, nosotros no veníamos con esa idea. Porque si, ya que se dio cuenta, incluso hasta el canche, pues estaba acá, cuando nosotros venimos, no veníamos con otros temas. Y aquí todavía nos debemos entregar. Pero obviamente tampoco, o sea, ella tiene eso. Pero ella ya lo había visto. Y ella quería sacar eso, o sea, quería hablarlo con Ali. Porque según yo le entendí que ella le había comentado al canche, y el canche pues como que no mucho le puso coco. Y todo, lógicamente, tenía que sacarlo y... Pero es que da coraje también. Imagínate que ella no esté haciendo nada y que le estén inventando cosas que no... Diríamos que fuera así como que entre familia, pero ya en una red social y muchas personas. Ay, no. Y que la estén dejando en mala a ella, wey. Usted no se sienta mal Jackie. Sí. No, pero la verdad hay varios comentarios que lo favorecen a uno, hay varios que no. Hay comentarios. Sí. Porque vete, Dani, de que... Ahí te las... Dele, en Dios vamos a... Y ya te, Dani, de que por ejemplo, si Jackie no quisiera al canche o la anduvia atrás, sino como dice la persona esta. No estuviera. No estuviera apoyándolo en el peor momento. Porque mira, ahorita canche está pasando un momento bien difícil de su vida. Y uno le entiende también, ¿verdad? Con sus hermanos, ¿verdad? Y también imagínate, o sea, él ahorita tiene el cargo de sus hermanos. Y cuánto nos cargará en la cabeza el canche, ¿verdad? Qué problema. Cuántas preocupaciones, como para que vengan y le sumen otra. Sí, a eso lo quedamos, ¿verdad? Y si ya que hubiera sido otra, mirá, mi amor. Si quiera, aguanta también a estar con... Mira, mi amor, yo te quiero mucho, lo siento mucho. Pero realmente, pues, mira, yo no estoy por acudir a tus hermanos. Tal vez uno sí, ¿verdad?